Era evidente que la estación negra estaba ocupada por fascistas, pero Ulman me había dicho que me esperaría allí. Tenía que arriesgarme. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy continuamos con la historia en Metro 2033 Reduts, la historia de Arjun y quien ha llegado a la estación negra para cumplir su misión, esa misión que le encomendaron por ahí, entonces pues vamos a ver porque todavía siguen los fascistas y estos tipos son muy duros porque cada vez es un poquito más difícil acabar con ellos. Entonces vamos a continuar con la historia y vamos a divertirnos un poco. Uy, por fin. ¿What? Ahí está el tipo, el que me iba a ayudar, mientras yo estoy que me ahogo. Necesito un filtro. Necesito un filtro. Limpiémonos, ¿o será que ya puedo respirar acá? A ver. Ah, sí, parece que acá ya puedo respirar. ¿Por qué has tardado tanto? ¿Dónde está Pavel? ¿Acaso ha...? Sí, se murió, se lo tragaron los bichos. La situación ha empeorado. Los fascistas han inundado la estación. Lo siento, pero tendrás que actuar en solitario. Eso sí, si consigues apagar su generador, te será más fácil evitar a los guardias. Ten esto. Te esperaré en el túnel desierto que conduce a Polis. Ok, este tipo me va a esperar en un túnel desierto y aparte me hay un arma que parece una escopeta, pero realmente no sé. Si sea más poderosa que el revólver. Pero eso implicaría dejar mi revólver tirado. No, no puedo arriesgarme. Ok. Tenemos pocas balas y acá hay unas latas y unas trampas. Veamos si de verdad estoy en lo correcto. Sí, por ahí debo ir. La cuestión es que... Ay, necesito... Necesito cargar mi linterna. ¡Ah, qué bien! Creo que ya. Ya, tenemos la visión nocturna. Ya podemos iluminar. Ok, acá hay una trampa. La cual creo que no puedo desactivar así nomás. Oh, oh, ya se dieron cuenta. Uy, uy. Creo que los alerté y no debió haber hecho eso. Pero es que yo quería desactivar la trampa. Y no veo nada absolutamente. Ahí está. Ahí hay una luz. Ahí hay una luz. Ahí hay una luz. Ahí ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¿Me están sacando por dónde? Ahí están, ahí están, ahí están. Listo. Ah, yo debía haberme ido por acá. Por la cobería. Miren, por la cobería me hubiera podido ir. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí cayeron un poco muertos. Ahí. Ahí hay uno. Pero no. Ojo conmigo. Ahí está. La pura cabecita. Creo que ya. Lo dejé dormido. Creo que no hay más. ¿Sí? Oh, ya. Se calmó todo. Por eso parece. Sí, parece que ya se calmó todo. Aunque toma otra vez las latas. Bueno, sigamos avanzando. Uy, es que tenían acá. Todo. Metralletas y de todo. Estaban bien armaditos acá. ¿Ese será el generador? ¿Recordamos todo lo que veamos por acá? Vamos a apagarles el generador. Ah, claro. Así con... ¡Me estoy quemando! Así con luz que van a ver. Nada. Lo siento, hombre. Pero usted me disparó. Ok, ok. Vamos despacio. Vamos despacio, despacio. Ahí la flecha nos va indicando. Es por aquí. Es por acá, mira. Esto es para hablar, ¿no? Un comunicador. Ay, esto... Yo venía de acá. Esto me manda para acá, pero acá hay otra puerta. Al fin, ¿por dónde es? Caray. Ok, esto me mandó. Era como lugar cerrado. Mierda, mierda, mierda. ¿Dónde es? O sea, hay varios lugares. Acá puedo coger por varios caminos. Ah, sí. Creo que es por allá. No pueden ser imaginaciones mías. Alguien se ha movido por aquí. Seguro que acabaré cogiendo. Vas a pasar para acá. ¿Quién está ahí? Miercoles. ¡Sermión! ¡Venézco! ¡Uy! ¡Toma la granada! Miercoles. Ahí viene. No me disparé del suelo. Listo, muere. No me puedo meter por acá, no. Tocó seguir caminando. ¿Qué hice? Ah, tiró un cuchillo. ¿Qué tiraron? No, no están iluminando, están iluminando. La idea es que no nos vean. Ah, ya entiendo por qué el tipo está... ¡Cuál arma! ¡Están aquí! Pues este me dio esa arma. Esa arma es silenciadora. Tiene silenciadora. Ya lo veo, ya los veo, ya lo veo. ¡Eh, capullo! ¡Sal muy despacio con las manos sobre la caverna! No voy a hacerlo. ¡No me voy a ir a ninguna madre! ¡Oh, y ahí viene uno! ¡Vamos a buscarlo! ¡Y aquí! ¿Dónde están? ¡Calma! ¡Ah, por acá me salieron balas! Un demonio se habrá escondido. ¿Dónde están? ¿Ah, están arriba? A ver, mapa, por favor. Ah, sí, me toca seguir derecho. ¡Puede que haya huido! ¡Puede que haya huido! ¡Y alta! ¡Despacio! ¡Que no se encuentran! ¡Están abajo! ¿Será que puedo subir por acá? ¡Uy, sería genial donde yo pudiera subirme por acá! ¿Dónde yo pudiera subirme por acá sería genial? Porque podría irme por... ¡Puero sigilo! ¿Efectivamente puedo hacerlo? ¡What! ¡Soy un crack! Gracias a que... ¡Allá hay algo! ¡Ah! O vi algo. ¿Allá hay alguien? Iluminando. Nadie se dio cuenta. Pude pasar sin que se dieran cuenta. Evitamos... ¡Miercoles! 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 ¡Tengo a uno! ¡Veis también uno de los nuestros! ¡Rata! Uy, creo que le volé la cabeza ¡Muerte a los colores bajas! ¿Por dónde debo tomar? ¿Por acá? ¿El camino es por acá? Por favor, que alguien me diga si es por acá Ah, ahí vienen dos Otro que le volé la cabeza Lo siento, amigo ¿Pero eres tú o soy yo? A ver, a ver, mapa, por favor Dime por dónde, carajos Debemos irnos Ah, sí, es por ahí Listo, sigamos Que nadie se mueva hacia acá Mientras nosotros sigamos bien Todo seguirá bien para nosotros Creo que debo irme por acá ¿Por acá fue donde hizo el mal? ¿What? Creo que debo ponerme máscara Aquí Ah, cambiamos de máscara Qué genial Porque esto está picho Miren todo lo que hay Qué porquería Ah, y no, no No quiero ni imaginar si acá me voy a encontrar monstruos o lo que sea Eso sí me deja El generador Yo al fin lo apagué Creo que no Por acá ¿Por dónde debo pasar? ¿Por arriba? ¿Por abajo? A ver Prendamos esto Que me mostramos Estas primeras telarañas Que nos despejen la zona Ya Es por por aquí Uy, una trampa Una trampa Una trampa Se me está Se me está Uy, uy Monstruos Ahora ni siquiera son seres humanos Son monstruos lo que me espera por aquí Oh, allá hay alguien No, pero acá hay rastros de sangre Acá mataron a alguien Acá ya no hay personas Acá hay más cosas Uy, es que me estoy metiendo como en un nido De estos bichos ¿Qué? ¿Por dónde voy a ir? Estoy encerrado Ah, no Ok, pero ¿por dónde voy a ir? Ah, es por acá Uy, me está dando mi hijo Ahora sí me estoy llenando De mucho miedo por acá Es una zona muy cerrada Oh, espere, espere Que yo no vaya a pisar trampas Porque hay como Un poco de plantas y cosas No me digan que me voy a encontrar Con algún tipo de jefe Aunque no recuerdo Si este juego tiene como tal jefes Pero No quiero enfrentarme a algo Por acá hay un man muerto Uy, qué asco Con varios botiquines Listo Bueno Este capítulo Ha sido más bien Como de mucho miedo Porque hemos evitado En lo posible El combate directo Y tengo de verdad Mucho miedo A ver Recuerdo que Cuando yo escogí El modo de juego De este juego Yo lo escogí Tipo survival Para poder combatir ¡Ay! ¡Qué bien, amigo! ¡Sube aquí y descansa! ¡Oh, gracias! Aunque, espere Quiero mirar Que haya por acá Algo por ahí para mí No, no hay nada para mí Aquí Bueno Pues larguémonos ¡Ah! ¡Qué felicidad lo logré! Pronto llegaremos a Polis Gracias, amigo Eres el mejor ¡Vamos, emotico! Hacemos que tendremos que matar Musos que nos van a perseguir No son los mutantes de siempre Se trata de otra cosa De algo mucho peor ¿Cómo? Algo diferente a los mutantes ¿Llegamos a Polis? No, no, no Esto es otra cosa Esto es como una visión ¿Otra visión de esas Que tiene Artya? A ver Tengo que acercarme A esa puerta Asumo Hasta los niños Cuyos padres Les odian Intentan querernos Y entenderlos Queremos comprenderte Y ayudar ¿Acaso son mis papás o qué? ¿Puedo abrir la puerta O hacer algo? ¿Qué está haciendo? ¡Corre, Artya! ¿Esos son los bichos? ¿Raros? ¿Qué dijeron? Uy Un fenómeno muy retorcido ¿Verdad? Pero bueno No tiene más malicia Que por ejemplo El fuego Depende del punto de vista Que se tenga Intenta comprenderlo Todo mejor Antes de emitir un juicio Sigamos Este lugar No es seguro ¿El manés Sismonio a esas visiones o qué? Parece que sí Me cuesta describir Lo que sentí En ese momento Sí Estaba cansado Pero lleno de alumna No había logrado Cuando entré El mensaje de Hunter El rescate de mi estación Atal quedó en una reflexión Y mi misión Habría concluido Bueno amigos Creo que hemos llegado A un momento Cumbre En este juego Que es la llegada A Polis Que es a donde Lo mandó Hunter A Artyon A donde mandó Sí Hunter A Artyon Entonces pues amigos Vamos a dejar Para el siguiente capítulo Lo que va a pasar En esperanza Y bueno Nos vemos en la próxima Bye bye A Artyon